11 y 10 de la mañana, estás escuchando Perros de la Calle, aquí en Urbana Play 104.3. El conductor de este envío, el señor Antichunetsov, se reintegra mañana a estas filas. Le mandamos un beso grande, está descansando en este momento. Muy bien. Y estamos en comunicación con María O'Donnell. ¿Cómo le va? Oh, ¿cómo están? ¿Cómo estás María? ¿Todo bien? Hola María. Hola, me parece que hubiéramos hablado recién. Hace cinco minutos, ¿viste? Ahora tengo mi estudio portátil en mi casa. Se te escucha también que Ronnie está mirando para todos lados, ¿dónde está María? Ah, bueno, porque asesorada por el gran Leo Pilo, nuestro operador, que hoy se los tomaron prestado, vamos a decirlo todo. Lo dijo, lo dijo. ¿Ves? Lo dijo. Me compré este aparato para transmitir desde casa, vino Leo, me asesoró para cómo ponerlo, así que estoy bien. Cuando decís aparato, ¿a qué te referís? Me refiero a este micrófono, que es un micrófono Yeti. Sí, sí, es un micrófono, es el que usan los twitcheros, muy recomendado por los twitcheros. Le tiene que meter unos neones a los libros, María, ahí atrás. Sí, ¿no? Como para cambiar el look, ¿no? Porque ahora tengo como estos auriculares y el coso, parezco una twitchera en un escenario que no se corresponde. Un cartel que diga María O'Donnell. Claro, un cartel que diga María o información. Claro, claro. El neón y una silla gamer. Claro, claro. Tengo como una especie de, una cierta parte del look gamer prestado con una biblioteca atrás que no le pega. El crossover mediático. Bueno, María, pasaron un montón de cosas. Hoy sí tenemos que... Pasaron un montón de cosas. Veníamos de un par de semanas en las que estaba capaz como un poco más que da la información y ahora de repente se destrabó. Sí, más que que da, a veces parece que le damos vuelta a lo mismo, ¿viste? Claro, exacto. Entonces es una misma noticia. Obviamente pasa también, lamentablemente, con todo el tema de la guerra. Por un lado, ¿no? Que escala y escala y escala en niveles que uno se pregunta, ¿viste? Que empieza a caminar por una cornisa donde el error, una equivocación o algo involuntario puede igualmente disparar una situación mucho peor a la que ya se está viviendo con el ataque de Putin a Ucrania. Hablo de la posibilidad de que, bueno, pensemos que esta guerra se está liberando en un país que el 50% de su energía proviene de usinas nucleares. O sea, es la primera vez que se libra una guerra entre dos ejércitos convencionales en un país con centrales nucleares en la cantidad que tiene Ucrania. Y por otra parte, es un país vecino a Polonia y Polonia ya es hoy un país de la OTAN. Es decir que si atacan a 25 kilómetros de la frontera con Polonia, que es lo que pasó en las últimas horas, quiere decir que estás a 25 kilómetros de arrastrar a la OTAN, que es la alianza entre Estados Unidos y gran parte de los países europeos, a una guerra directa. ¿Pensás que lo están buscando? Perdón que te interrumpí, pero ¿pensás que es la idea? No creo que la idea... Es difícil entender la racionalidad de Putin a esta altura porque uno siente que está comportándose por afuera de la lógica, ¿no? De cierta lógica. La Guerra Fría era un momento, digamos, décadas en las cuales dos potencias, superpotencias nucleares se podían enfrentar y ese era un peligro latente que generaba mucha tensión, pero aún la Guerra Fría tenía reglas. Era, yo dentro de mi área de influencia hago lo que quiero, vos dentro de tu área de influencia hacés lo que querés. Entonces, apareció Cuba y ahí fue Estados Unidos, che, che, en Cuba no, en Cuba está muy cerca. Digo, quiero decir, era un mundo en el cual, bipolar, las reglas existían. Este mundo es un mundo de reglas más inciertas porque es un sistema de poder en transición y no es muy lógico lo que hace Putin, digamos, no responde. De hecho, los países europeos nunca creyeron que Putin iba a hacer esto. Y hoy, mientras esto pasa, la conexión de Alemania y gran parte de Europa dependen del gas que les manda Putin. Prolijamente todos los días e ininterrumpidamente sigue mandando el gas a Europa. Europa no quiere quedarse sin eso porque sería un desastre económico y a la vez para Putin también sería un desastre. Entonces, dentro de esa cosa que uno dice, qué loco que está, porque no podés evitar pensar qué loco que está. ¿Pero es así con la gente a ese nivel de poder? O sea, ¿está loco o está viendo algo que nosotros no vemos? ¿O tiene una intención que todavía nosotros no desciframos, digamos? Bueno, tiene la intención de que Ucrania no exista como un país pro-occidental al lado de Rusia y eso ya le parece una suficiente provocación. Uno puede darle contexto, digamos, a esto de que se cae el muro de Berlín, la Unión Soviética se disuelve, empieza un repliegue de lo que había sido todo el dominio, los países comunistas y ese repliegue hay un momento en el que Putin dice, che, pará, me estás encerrando demasiado sobre mis fronteras, ya estás en Polonia, seguís avanzando con la OTAN, acá había un pacto no escrito de que esto no iba a pasar, que me iban a respetar ciertas fronteras, yo me siento amenazado, respondo de esa manera. Pero después dice, hay un gobierno nazi, o sea, sí, vienen peleando en la frontera, pero no es muy lógico, digamos, es el sueño de alguien que... ¿Vos pensás que en pocas semanas Rusia retrocedió, digamos, 30 años en términos de... Sí, de todo casi, de geopolítica. De todo, de geopolítica. Perdóname una pregunta, ¿vos pensás que por eso el presidente de Ucrania está todo el tiempo diciendo, esperen que le tiren la torre Eiffel, como que está amenazando a los demás países de Europa? Ok, está bien que les esté vendiendo el gas, pero ninguno de ustedes está a salvo. ¿Vos pensás por eso está tan enojado? Bueno, Zelensky lo que dice es, me están ayudando, pero no lo suficiente. Pero no ponen la cara. Bueno, o sea, Biden le cortó la compra de gas a Rusia en forma inmediata. Eso para un presidente que está bajo presión internamente, porque hay inflación en Estados Unidos por primera vez después de muchos años, décadas, por el tema de la pandemia, que suba el gas, ¿viste cómo es en Estados Unidos? O sea, digamos, cada país tiene su obsesión con determinadas cuestiones. En ese país lo que vale el galón de nafta es un tema muy importante y muy sensible. Y eso significa que estaba dispuesto a pagar un costo político Biden que no depende igual de la misma proporción que Europa del gas ruso. Pero así todo, dijo, yo tropas no mando. Entonces Zelensky dice, acá se juega Occidente, la libertad, la democracia, no se juega solo Ucrania. Porque Zelensky querría una participación más directa, porque lo que pasa es que además el, digamos, ejército contra ejército, si bien Rusia ya no tiene el poderío económico, la Unión Soviética, ni mucho menos, es una economía más chica que la de Brasil, tiene un ejército tremendo y muy desigual la lucha contra Ucrania en esos términos. Aún con toda la ayuda que tiene de Occidente y de los países de la OTAN Ucrania, ¿no? Y la gente en Rusia, ¿no? Hoy escuchaba también cuando contaban que cada vez son menos las posibilidades para que los medios independientes puedan decir lo que está pasando, o mencionar la palabra guerra. Cada vez es más difícil informarse de una manera independiente, o no hay manera de hacerlo. Creo que no hay internet ahora, que estaban cortando todos los servicios. Cortaron, mantienen internet. De hecho, salió, hoy contábamos en el programa, el ministro de Desarrollo Productivo, a alentar que se usaran una página muy conocida de piratería, porque Netflix suspendió los servicios, suspendieron los estrenos, todo. Entonces están promoviendo una página de piratería desde, pero no cortaron internet, sino si los accesos a las fuentes independientes. Se penaliza con 15 años de prisión, utilizar la palabra guerra. Los corresponsales extranjeros dejaron de funcionar. De todas maneras, siempre en la guerra hay una pelea por la propaganda, ¿no? Digamos, la idea de que toda la verdad está en un solo lugar. Y lo digo porque también es cierto que todos los medios de propaganda y de difusión prorrusos han sido cancelados en Europa. Entonces hay también una discusión acerca de la libertad de expresión, que me parece que es interesante. Viste, Raya Today RT era un medio financiado por los rusos que tenía muy buenas corresponsalías en muchos países del mundo y eso se cerró porque dejaron de emitirlo todos los cables. Sí, y tenía a veces puntos de vista distintos que te aportaba un poco al debate. Si bien capaz que estaban muy sesgados para un lado, por lo menos aportaba al debate. Igual es loco porque uno piensa que en época de internet sería más difícil controlar el flujo de información de la manera en la que antes se hacía, que vos podías controlar los 10, 15 periódicos o publicaciones o programas de radio que estuvieran en el aire. Era algo más manejable con internet. Uno piensa que eso debería necesariamente salirse de control. Y sin embargo, no es tan así. Y al mismo tiempo, claro, al llenar de información falsa, también se vuelve un lugar difícil al que ir a buscar data, ¿no? Absolutamente. Por un lado, decís cómo logran hacerlo, pero finalmente, bueno, le dieron de baja varias aplicaciones, ¿no? Y además el terror, el miedo, digamos, lo que han sido las manifestaciones opositoras que fueron reprimidas y efectivamente la amenaza de 15 años de cárcel. Todas las agencias internacionales de noticias, todos los corresponsales, han dejado de transmitir, o sea que esta amenaza fue bastante eficaz. Salió una nota en el diario El País, si la quieren leer, bueno, Emanuel Carrer es un escritor francés que tiene miles de seguidores y justo contaba en el diario El País que el inicio de la ofensiva subrucana y Ucrania lo sorprendió a él en Moscú. Y él escribió una larguísima nota contando cómo se va desconectando Rusia al mundo, cómo un día no le funciona la tarjeta, otro día no puede comprar un pasaje para volver. Es bastante impactante la crónica. Interesante, me gusta. ¿Dónde se puede leer, María? ¿Dónde está? El diario El País. ¿En El País? Sí, y va contando un poco de eso, la cosa de cómo Rusia va a tener un impacto sobre la economía brutal, porque todas estas empresas extranjeras que cierran despiden gente, además, más allá de todas las sanciones económicas contra los rusos. Hay que tener cuidado también, así como hablamos del tema de la censura, la propaganda, la guerra, no es en una sola dirección, que hay que estar atentos. Recordemos toda la propaganda norteamericana que justificó la invasión a Irak, diciendo que tenían armas de destrucción masiva, que no tenían tampoco, ¿no? Entonces digo, hay que estar atentos a eso y a no cancelar lo ruso per se, ¿no? Porque la idea de que todo ruso es alguien, ¿no? Pero Putin, bueno, es complicado. Hay grande, hay mucha gente. Pero tengo una pregunta que a lo mejor es imposible contestar, pero ¿se sabe cuánto del pueblo ruso apoya esta locura? ¿Se tiene una idea? Bueno, yo le preguntaba, lo tenía un profesor que vive, un ruso que entrevisté, que habla muy bien castellano, un profesor de historia. Claro, bueno, que después no pudo salir más en los medios por el temor a esta ley, justamente, pero que lo que él decía es que es muy difícil de saber y que él cree que ha sido eficaz, digamos, o por lo menos lo estaba haciendo lo que era la propaganda del gobierno ruso, de una versión muy distorsionada de lo que estaba pasando fuera de Rusia. Pero lo que pasa es que ahora, con la dimensión que han tomado las sanciones económicas, y que, imagínate, de la noche a la mañana, digo, se desaparecen esas marcas que para los rusos que habían vivido bajo la cortina de hierro eran como un aspiracional, McDonald's, Coca-Cola, salvo Burger King. Lo de Ikea, María, viste los videos de adentro de Ikea, las colas, era impresionante. Llevándose cosas, no lo vi. Ikea es una muy famosa casa de muebles noruegos, ¿no?, para armar... Sueca, 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 sueca. Pero no sabes, se mataban, era como saliendo del Titanic la gente, era increíble. Ahora, fíjate cómo es también una guerra en un mundo interconectado, porque vos ves las imágenes en los supermercados en Estambul, en Turquía o en España, limitando la cantidad de aceite que se puede comprar. Hoy en Argentina sube el petróleo, porque el barril del petróleo está volando. Entonces, hoy sube el precio de la nafta en YPF. Y se cortan las exportaciones. Hoy el gobierno, claro, suspende por lo menos temporariamente la exportación de harina de soja y de aceite de soja. Entonces, como efecto debe tratar de frenar la escalada de precios y el impacto que va a tener sobre la inflación y los alimentos. Entonces, es muy loca una guerra en un mundo tan interconectado donde las consecuencias se hacen sentir tan velozmente, ¿no? Totalmente. Bueno, María, muchísimas gracias. Nos has dejado preguntar. Por favor. ¿La seguimos mañana? Sí, bueno. Y eso que había de todo para contar. Mañana les cuento el ruido que hay en el gobierno. Sí, sí. Hablamos con Aníbal Fernández y con Sergio Massa. Sí. Igual tu relato del video de Cristina creo que me lo quedo como una de las cosas más geniales que escuché en los últimos días. Bueno, pero así que bueno, hay un lío bárbaro ahí también en el gobierno que ni te cuento, arrancó ya el debate hoy, arranca en el Senado y seguramente esta semana ya el Senado va a aprobar finalmente el acuerdo con el Fondo Monetario, pero esto va a dejar unos cuantos heridos fundamentalmente la coalición de gobierno. Vamos a estar atentos. Un beso, María. Gracias. Un beso. Chau, chau. María O'Donnell con nosotros. Gracias.